Es realmente de sorprenderse y lamentarse, que aun cuando expones las pruebas sobre la mesa, las personas por su egoísmo, y su simple pero patético complejo de superioridad, sigan diciendo e insultando por el hecho de joder. ¡Suscríbete al canal! Les encanta creerse cualquier pendejada que salga por internet, sin antes consultar e investigar por cuenta propia, para saber si en verdad lo que encontraron en la red, es verídico. Uno llega con el fin de aclarar las cosas, el tiempo que uno se tarde, pero hasta en eso se quejan, porque como siempre, nada les parece, o te tardas en hacer un video aclarando los temas polémicos de hace tiempo, o porque no respondiste al momento. En fin, nunca vas a tener contentos a los borreguitos de internet. Pero la pregunta del millón es, ¿qué ganan ustedes para llegar en bolita en querer joder a Befal? Pues sorpresa, tener colgado en su estúpida reputación o existencia la medallita de, yo hice mierda a Befal. ¿Es en serio? Pero que importa, al final del día, serás el tema de conversación por tu regreso, como debe ser, que todos estén al pendiente de tu actividad, que de eso nada más les importa, seguir estancados hace años en Youtube, esperando como perras a ver cuando es el momento, para atacar. Para terminar, invierten mejor su tiempo que pasan por Youtube, y no le jueguen al vergas, que van a quedar como unos viles pendejos sin que hacer.